Hola, bueno, soy Sebas, estoy aquí en el caberino, estoy aquí en el caberino, como veis, se supone que tengo que entrar a grabar, quiero decir, y nada, pues quiero aprovechar para dar las gracias y mandaros un besazo enorme a todos por vernos y por seguirnos y seguirme en particular también, que estoy muy contento que sigáis durante tanto tiempo, a toda la gente que nos ve en Telenómenas Medina y España, así que un besazo enorme y con muchísimo cariño para todos, ¿vale? Ahora, que os vaya fenomenal, adiós